La final del Miss Universe Costa Rica 2024 será este martes 10 de septiembre en donde solo una de las 13 candidatas oficiales tendrá el derecho de representar al país centroamericano, por supuesto en la próxima edición del Miss Universo, que se llevará a cabo el 16 de noviembre en la Ciudad de México, buscando ser la sucesora de la actual reina universal, la nicaragüense Cheney Palacios Cornejo. El año pasado Costa Rica puso a temblar a los misólogos y fanáticos con su representante, la hermosísima Lisbeth Valverde, que fue considerada una de las candidatas a vencer en la noche de elección. Este año todo parece indicar que la racha de favoritismo seguirá presente, pues las 13 candidatas oficiales a la corona nacional costarricense están de otro nivel y tienen todo para destacar a nivel internacional. Sin más que agregar, te presentamos nuestro top 10 de favoritas a la coronación del Miss Universe Costa Rica 2024. Empezamos con el número 10 que lo ocupa Karol Briceño. Sin lugar a dudas es una belleza muy latina y jovial que siendo de las más jóvenes del concurso ha dado el todo por el todo por ganarse al público y vaya que sí lo logró. Ella estará punteando fuerte en la noche final y con su experiencia no pasará por debajo de la mesa. Bella Morena. En el puesto número 9 tenemos a Rebeca Mata. Esta candidata demostró por qué es considerada favorita a esta edición del concurso nacional costarricense y que ella ha demostrado en cada una de sus apariciones que tiene todo para pelear por la corona. Simplemente la amamos y su look es un gran acierto. En el puesto número 8 tenemos a Elena Hidalgo. Esta mujer ha sido una de las que también ha llenado nuestras expectativas para el Miss Universo Costa Rica 2024, ya que ha demostrado dar la talla y tiene algo que nos llama fuertemente la atención. Ella sí merece por mucho llegar a ese top y por qué no terminar en una buena posición. Suporte, belleza, estampa, preparación y carisma han sido sus mejores cartas. No nos equivocamos al creer en ella desde el comienzo. En el puesto número 7 tenemos a Alexa González. Ha sido una candidata muy buena que no ha decepcionado a lo largo de la concentración del Miss Universe Costa Rica. Cuenta con un look de reina de belleza y a pesar de tener estampa de top model, esto no le impidió sobresalir por cuenta propia. Alexa sabe expresarse bastante bien y logra conectar. Una niña con mucho para dar y esperemos explote en escena. En el puesto número 6 tenemos a Dylan Mora. Esta mujer sí supo cómo luchar por ganarse su favoritismo y su puesto dentro del top 10 final, ya que su trabajo ha sido impresionante y ha conseguido sobresalir por luz propia. Es simplemente una rubia impactante y está lista para dar la guerra, este 10 de septiembre. Una oratoria impecable al igual que su pasarela. Dylan estará desbancando en la final y lo tiene todo para destacar. En el puesto número 5 tenemos a Elizabeth Arrieta. Ella sí que ha sabido demostrar por qué merece ganar la corona este año. Elizabeth es una de las mejores candidatas con un destacado porte, además que su look la favoreció enormemente. Y sumado a esto hay que mencionar su elegancia a la hora de modelar ante las cámaras. Ella sabe cómo y cuándo hacer las cosas. Ojo con ella y se nos va al Miss Universo 2024 en México. En el puesto número 4 tenemos a Chonta Mullins. Ella se tiene como una de las favoritas y eso nadie lo puede cuestionar. Como toda una diva se ha visto Chonta, ya que su personalidad de actitud han destacado muchísimo en los últimos días y podría ser el batacazo de la noche final. Es una morena muy actuante y exótica y sobre todo tiene porte exquisito. Ojito con ella porque fácil no se las pondrá a ninguna de sus compañeras. Nuestra segunda finalista es Kelly Avila. Esta mujer tiene el cuerpazo del concurso y se proyecta realmente impactante en escena. Su rostro y sus facciones son exóticas y logra traspasar las cámaras. Su oratoria también es excelente. Ella es impecable y estamos aseguros que en la noche final podría estar llegando bastante lejos. Nuestra primera finalista es Nicole Carboni. Una de las grandes favoritas a coronarse como Miss Universe Costa Rica 2024 sigue posicionándose con este puesto, ya que durante su paso en estos desfiles previos ha destacado y hasta paralizado las redes. Nicole sin lugar a dudas podría ser la nueva reina de los costarricenses, además de que su preparación la ha sabido usar a su favor ayudándola a resaltar ante sus demás compañeras. Ojo con esta reina de lujo que viene con todo. Nuestra Miss Universe Costa Rica 2024 es María Alejandra Acosta. Esta Barbie de ébano de 22 años de edad destaca mucho por encima de las demás por su exótica belleza y también por su impactante presencia, lo que nos enamoró desde el primer momento que la vimos en el casting del Miss Universe Costa Rica. Esta reina nos ha dejado claro que no vino a jugar sino a ganar el título nacional de su tierra. Buena oratoria, buena pasarela, una candidata muy fresca que definitivamente es la máxima a vencer. Costa Rica, aquí está tu reina. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál de ellas es tu favorita. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones.